Música Sí, estamos viniendo de Paraguay para ser parte de este torneo amistoso y estamos muy contentos por eso ¿Sirve como para participar, para los chicos, para que los clubes trabajen en conjunto? ¿Es importante este intercambio? Sí, es muy importante les ayuda bastante a las alumnas, a las gimnastas les da más ideas, conocimiento actúan con demás gimnastas y ellos mismos se motivan Además es diferente porque no es lo mismo ir a la clase a practicar que hacerlo frente a un jurado, frente al público, frente a los padres Sí, eso mismo, tuve alumnas que sí se sentían un poco presionadas porque era la primera vez que están participando en un torneo y estaban muy contentas, emocionadas y muy felices Eso también se trabaja, es otra cuestión más allá de la práctica, del ejercicio en sí de trabajar esa cuestión psicológica para comenzar a competir Sí, contención psicológica es muy importante porque tiene mucho que ver la autoestima de las alumnas mismas que ellas puedan saber hasta dónde pueden llegar o hasta cómo pueden desenvolverse estando frente a un jurado En el caso de ustedes que vienen de Paraguay también significa un viaje, salir con la familia, salir con el club es algo nuevo también Sí, algo nuevo, nos organizamos independientemente cada padre vino acompañando a su hija para el torneo y tuvimos sí, algunos percances por el camino pero logramos llegar ¿Se puede volver a tenerlos otra vez aquí? Sí, vamos a estar pendientes de las invitaciones que nos lleguen y muy contentas ¡Gracias!